El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, se le cuestionó sobre lo publicado en el medio de comunicación nacional sobre el tema del asta de la bandera monumental, el hospital de especialidades y la super carretera Durango Mazatlán, que de acuerdo a lo publicado son obras que no cumplieron con las expectativas a pesar de que se incrementaron sus costos y el tiempo de ejecución. Sobre estos puntos, esta es la opinión que dio a conocer Herrera Caldera. Bueno, siempre se tiene que ver las cosas objetivamente. El hospital es un gran hospital que tiene un servicio, como ustedes pueden ver, de primera y que hay casi todas las especialidades. Yo creo que es falta de una información real y objetiva. Y bueno, creo que ha sido un sexenio donde se ha privilegiado la gran inversión que se ha hecho en el sector salud. Por otro lado, en la cuestión de la super carretera, ustedes lo saben, una gran vía que va más allá, porque el objetivo es el que pueda haber una gran conectividad para el comercio internacional. Como ustedes lo saben, estamos luchando para que se pueda, todos los tramos que están en malas condiciones, se puedan reparar. Hemos conseguido 720 millones y hay el compromiso del secretario de SCT y Ruiz Esparce y el director de Banobras para que se dé, pues ahora sí, una atención a toda la super carretera y que quede de primer mundo. Pero los beneficios que se han tenido, la gran conectividad, el comercio que empieza a funcionar, todo el turismo, pues está a la vista de todos. Y la bandera, pues ahí hablan de que se venció el mástil. Ahí sí es un grave error, porque es realmente el detalle por la altura y los vientos. El problema de la tela y las banderas que estamos viendo son talleres especiales que recomienda el ejército y andamos viendo todavía con una mejor calidad para tener una mayor durabilidad. Por último, comentó el mandatorio estatal que algunos datos que se dan a conocer en esta publicación no son precisos, por lo que habrán de complementar más la información. Informo para HP Martínez, Auxeniceros. Auxeniceros.